Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a H. Turinese TV, lo que prometimos temprano. Bueno, acá está, ya es un hecho. Nos encontramos para hablar de la designación y la presentación ya oficial de José Néstor Pekerman, argentino, 72 años, nuevo seleccionador nacional de la Vinotinto. Este martes 30 de noviembre, en un hotel de la capital, en la Castellana específicamente, allí estuvimos con H. Turinese TV ofreciendo cobertura, ha sido anunciado a todo el país y al mundo fútbol como el nuevo inquilino del banquillo de la Vinotinto, al menos por los próximos cinco años. Y no solo de la Vinotinto absoluta, sino también de las categorías menores, un proceso de trabajo integral, amplio, que contribuya a esa transformación del fútbol venezolano que tanto ha sido anunciada por parte de la nueva dirigencia de la Federación Venezolana de Fútbol y cumplen con lo que manifestaron hace unos dos, tres meses. Cuando recuerdo, incluso se anunció el interinato de Leo González al frente de la Vinotinto, se decía, es interino porque estamos en negociaciones, en conversaciones con un técnico de perfil internacional y ya ha llegado. Lo que supuestamente fue un anhelo de la dirigencia anterior de la Federación Venezolana de Fútbol porque recuerdo que entre enero y febrero de 2020 me decían que se habían acercado a José Néstor Pekerman. Esto nunca fue confirmado, incluso por la otra parte, es decir, por el propio Pekerman y su entorno, pero así lo deslizó a la opinión pública la anterior gestión de la Federación Venezolana de Fútbol. En esta ocasión ya es una realidad, es un hecho. Pekerman es el nuevo seleccionador nacional. Mi opinión me parece positivo, que estoy ilusionado, que tengo expectativas como ustedes, por supuesto que la tengo y de hecho lo compartimos con Pekerman, se lo consultamos. En la primera pregunta que se le hizo a Pekerman como seleccionador nacional de la Vinotinto, tuvimos esa oportunidad de hacerle la primera pregunta, allí también cumpliendo con la tele tuya, el canal con los derechos de la selección nacional y donde tengo la oportunidad de comentar los partidos de la Vinotinto. Le preguntamos a Pekerman por cómo lidiar con esa enorme ilusión que hay ahora, porque llega por fin ese técnico de relieve internacional que tanto se pidió. No ha habido nunca antes en la historia de una selección nacional de Venezuela un técnico con la hoja de vida que trae Pekerman. Tres veces campeón del mundo sub-20 como seleccionador nacional de Argentina. Fue seleccionador nacional de la selección albiceleste absoluta entre 2004 y 2006. Fue el encargado de hacer debutar a Messi con la albiceleste absoluta en el Mundial de Alemania 2006. Y luego también lideró por muchos años procesos de selección nacional absoluta en Colombia, clasificando a este país al Mundial de Brasil 2014 y de Rusia 2018. Evidentemente todo esto dispara la expectativa y la ilusión y ya muchos nos vemos allí en el Mundial de 2026. Sin embargo, Pekerman fue cauteloso, insistió permanentemente en un proyecto integral, en un reto de transformar, sí, los procesos de selecciones nacionales poco a poco, a un corto, mediano y largo plazo, pidió paciencia. Decía, no vengo aquí a arrojar un titular en mi presentación y decir, vamos al Mundial de 2026. Claro, anhelo clasificar por primera vez a Venezuela mundial, pero necesito paciencia. Esto es un proyecto, un proceso de trabajo. Recuerdo también hace un par de meses cuando un dirigente de la Federación Venezolana de Fútbol me decía, estamos en gestiones para contratar no solo un nombre, sino un proyecto amplio de trabajo. Y bueno, por ahora han cumplido. Tuvimos la oportunidad de estar allí, como les decía, con H. Turinesi TV. Quiero compartir esos pormenores cuando llegamos allí al hotel donde fue presentado Pekerman y esa primera pregunta que le hacíamos precisamente, como les decía, vinculada a esa enorme ilusión que hay de vernos por fin y definitivamente en un campeonato del mundo absoluto. Y esto respondía el nuevo seleccionador nacional de la Vino Tinto, el profe Pekerman. Miren, nos vinimos aquí en H. Turinesi TV a un hotel de Caracas, específicamente en la Castellana, porque estamos a minutos de lo que va a ser la presentación de José Néstor Pekerman como nuevo seleccionador nacional de Venezuela en la Vino Tinto. Aquí estamos ya chequeándonos para ingresar al salón, donde va a ser entonces esta rueda de prensa. Aquí ya estamos ingresando al salón de la presentación. Vamos a comenzar la ronda de preguntas. Tenemos la posibilidad de preguntar de primeros. Ahí está recién un reconocimiento José Néstor Pekerman, luego de hacer anuncios oficialmente. Buenos días, presidente. Buenos días, seleccionador nacional de Venezuela. Bienvenido a nuestro país. La ilusión que usted manifiesta y lo que bien mencionaba, un proyecto integral amplio que vaya desde categorías menores hasta la absoluta, esa ilusión que usted tiene y que lo ha motivado para llegar a nuestro país, es la ilusión que en este momento tienen con su designación millones de venezolanos, millones, tanto aquí en nuestro país como los que están regados por el mundo. A esos millones de venezolanos que en este momento están convencidos, que piensan y sienten que con la llegada de Pekerman, Venezuela va a poder ir a un mundial absoluto que es el anhelo desde hace muchísimos años. ¿Qué le dice a ese venezolano que en este momento celebra su llegada y que está convencido que con Pekerman iremos al mundial de 2026? Bueno, esperemos que coincidamos en esa ilusión que estamos preparando el camino para poder lograrlo mejor. Y estamos seguros que hemos tenido una conducta a través del tiempo que sabemos que es un buen camino elegido. El trabajo, la perseverancia, la disciplina, encontrar la organización que nos permita distribuir bien los recursos, pensar en el ahora, en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo. Ese camino quizás no es fácil que se asimile rápidamente porque el tiempo es el único que no se puede perder y no lo vamos a perder, pero hay que tener paciencia porque todo esto, esta organización va a hacer cosas positivas, pero tenemos que ir ordenadamente. Bien, ahí escuchábamos a José Néstor Pekerman cuando le hacíamos ese planteamiento, esa enorme ilusión que hay y él insistía en el poco a poco, en la paciencia, en un proyecto de trabajo integral. Y hablando de esto, hay un nombre que me parece muy importante en este proyecto que lidera Pekerman y es Fernando Batista. Fernando Batista fue hasta hace pocos días uno de los hombres importantes en las categorías menores de las selecciones de Argentina. Fue seleccionador nacional sub-20 de Argentina, fue el seleccionador nacional de Argentina en los Juegos Panamericanos 2019, donde alcanzaron el oro y fue el encargado de dirigir a Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio. Viene con Pekerman, lo acompaña a este reto, no solo para estar incorporado en la selección absoluta, porque va a ser parte de su equipo de trabajo en la absoluta, sino también para que lidere parte de todo ese proceso de trabajo categorías menores, sub-23, sub-20, sub-17, sub-15. Va a ser una pieza muy, muy importante. Fernando Batista apunte en este nombre. Hay otros nombres que lo van a acompañar. Leandro Cufré va a ser parte del cuerpo técnico. Cufré, un futbolista en su momento de amplia trayectoria. Fue mundialista en 2006 con Argentina, cuando Pekerman fue el seleccionador nacional. Y también está la presencia de Patricio Kams. Kams, como futbolista, en los 90 fue campeón de Copa Libertadores con Vélez, fue campeón de Copa Intercontinental con este equipo y también acompañó a Pekerman en su equipo de trabajo en la selección de Colombia. Son algunos nombres propios que acompañan a Pekerman de peso, importantes, para liderar todo este proceso integral amplio de trabajo. Ciertamente esto va poco a poco. Es un camino largo a recorrer, porque hay que sembrar las bases. Hay que comenzar a trabajar muchos sectores prácticamente, no diría desde cero, pero sí de manera profunda. Porque decir de cero sería desprestigiar o demeritar lo que han hecho otros seleccionadores nacionales en la absoluta y en categorías menores. Pero sí hay que transformar muchísimo, muchísimo nuestro fútbol. Y a eso viene Pekerman. Es el enorme compromiso que tiene Pekerman y todo su equipo de trabajo. También hizo énfasis en organizar correctamente los recursos y esto lo interpreto como, a ver, ¿cumplir con qué recursos? Condiciones óptimas de trabajo, estadios, centro de alto rendimiento. Que la selección nacional cuando tenga la oportunidad de estar concentrada en nuestro país y de preparar partidos, competencias, lo haga de manera armoniosa y con todos los recursos a disposición. Que no falte absolutamente nada. Que no se hable de otra cosa que no sea del trabajo y de todo ahí a la mano para poder capitalizar el talento, enorme talento que hay en Venezuela, que tiene nuestros futbolistas venezolanos y que resaltó también José Néstor Pekerman. Hay un resto importante también y es recuperar la ilusión de vestir la camiseta de la selección nacional. Él decía algo, y me quedo con esta frase que me marcó, aquel futbolista que se desinteresa en vestir la camiseta de la selección nacional pierde la esencia como futbolista. Hay que recuperar eso, porque la selección nacional de fútbol es lo más importante. Es lo más sagrado que puede tener cualquier futbolista. Y esto lo subrayó José Néstor Pekerman. Y esa ilusión hay que recuperarla desde un trabajo honesto, desde un trabajo que sea consecuente con toda esta ilusión que se genera en millones de venezolanos. Ya ha concretado, ha dado un paso firme y hacia adelante al frente la nueva gestión de la Federación Venezolana de Fútbol. Y esto es importante. Y va a permitir también, poco a poco, recuperar la confianza y credibilidad en la marca vino tinto. Porque todo esto traspola lo deportivo. No solo hay que enfocar la llegada de Pekerman en lo deportivo. Que vaya que es lo más importante, claro que sí. Sí, pero al momento de tocar la puerta a cualquier ente, a cualquier empresa privada, es decir, súmense nuevamente, móntense en el autobús de la vino tinto, miren a quién trajimos, vean quién está aquí, José Néstor Pekerman, y todo este equipo de trabajo que goza de, evidentemente, trayectoria y credibilidad. Eso permite lavar la imagen, lavar la cara de una Federación Venezolana de Fútbol bastante maltratada en los últimos años y envuelta en situaciones turbias. Y era importante que la nueva gestión, nueva dirigencia de la Federación Venezolana de Fútbol inmediatamente o apenas en pocos meses como dirigentes de la Federación dieran un paso al frente y dijeran, nosotros venimos con otro proyecto, nosotros venimos con otras cosas. Por cierto, importante, hablando de esto, que hoy anunciara el propio José Peseiro que ya pagaron la deuda que tenían con él, de más de 14 meses de trabajo. Hoy el propio Peseiro, poco antes del anuncio de Pekerman, decía en su cuenta Twitter oficial, ya saldaron la deuda conmigo. Entonces, eso es muy importante. Iniciar un ciclo limpio, habiendo ya honrado los compromisos que había con el anterior seleccionador nacional de nuestra Binotinto. Eso permite que las cosas estén en orden. Pekerman insistió, estoy en el lugar adecuado, vengo acá a entregarlo todo. Profesor, confiamos en usted, son cinco años, entiendo que no quiera comprometerse de una vez con un título o un titular que diga, vengo a clasificar a la Binotinto al Mundial de 2026. Pero es lo que esperan todos los venezolanos. Más allá de esa transformación, más allá del orden de la organización correcta de los recursos, más allá de enseriar definitivamente nuestro fútbol, el anhelo de todos con su designación es clasificar al Mundial de 2026. Hay tiempo suficiente. Esperemos que honre esa ilusión con el trabajo que no dudamos que va a traer aquí nuestro país con todo su cuerpo técnico, con honestidad, con respeto al gentilizo venezolano y a nuestro fútbol. Confiamos en ustedes, en todo su equipo de trabajo y no solo en la cancha, ese trabajo en la cancha, en el día a día, sino también en las oficinas, sino además de su entorno, porque evidentemente lo rodea un equipo de trabajo que va a estar ahí acompañándolo. Confiamos en que todos respeten nuestro fútbol y esta ilusión enorme, esta confianza, este cheque en blanco que tenemos en este momento entregado a usted y a su gestión en los próximos cinco años para celebrar una clasificación en un Mundial absoluto. Hoy tuve la oportunidad, y ya para cerrar, de estar en un conversatorio con Michael Melamed, justo después de esta rueda de prensa, esta presentación. Y me quedó una frase de Michael Melamed y decía, el foco no es el punto, es el camino. Y me recordó muchísimo lo que usted decía, profe Peckerman, hay que confiar en el camino. No podemos derrumbarnos con una o dos derrotas, corregiremos. Permanentemente insistió en esto, en el camino, en corregir cuando hay algún revés. Tampoco tirar fuegos artificiales cuando se gane uno o dos partidos. Hay que ser coherente con las emociones. El foco es el camino, no puede ser el punto. Y esperemos que al final del camino lleguemos al punto que sea la clasificación en un campeonato del mundo. Porque para eso también se le trae a Venezuela. Todo lo mejor, profe, aquí en H-Turinense TV. Estaremos desde el primer momento, como hoy, siguiendo su trabajo y el de todas las personas que lo acompañan. Creyendo, confiando en que todo va a salir bien y en que honestamente y con muchísimo respeto va a dejar un legado importante en el fútbol venezolano y en nuestro país. Muchísimo éxito.